Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag Celebridades PY. La noche de las estrellas, celebridades. Continuamos, quiero contarte que Creativo tiene para vos lo mejor y lo mejor para tu empresa, para que te cuides y nos cuidemos entre todos. Tenemos para vos los mejores equipos de limpieza y saneamiento, para que vos entres a un local y entren ya así bien perfectos, bien limpitos, bien todos. Y con todos los equipos que tienen para vos, como la cabina de desinfección y mucho, mucho más. Para saber más, anda al Facebook o al Instagram y búscalo así como Creativo Agencia de Publicidad o llama al número que vos tenés en pantalla y tenelo ya en tu empresa. Esta que es una solución que es fantástica para que todos nos cuidemos entre todos con Creativo Agencia de Publicidad. Bueno, creo que en el corte pendiente la pregunta para Fabi si tiene miedo de todo esto o lo que puede venir con todas estas denuncias. Y realmente miedo es un sentimiento que sí, sí, sí habita en mí. Tengo miedo, pero tengo miedo a la injusticia, tengo miedo a la mala labor de muchas personas que puedan llevar mi caso. Y el caso de cualquiera, siento miedo, siento miedo, sí siento miedo, pero siento que también es algo, no es un sentimiento que me va a parar. El miedo es, no sé, intento hacerme todos los días amiga de distintos miedos e inseguridades que tengo, pero eso no va... Yo creo que es de valientes, mismo teniendo miedo de enfrentarse a las situaciones que uno considera complicadas para su vida. Claro, hay que hacerlo de hecho. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, sí. Aún sabiendo que por ahí puede ser amigo de un juez o de otro juez, ¿verdad? Igual hay que hacerlo. Y si sabes de algo hay que denunciarlo porque si no... Es una piedra difícil de mover por lo que vi en cuanto a antecedentes, varias impunidades es la que carga dentro de su mochila. Sí. Pero yo voy a dar mi pelea, voy a dar mi pelea. Sin cansancio. Sin cansancio. Sí, sí, sí. Y eso es genial que lo hagas. No solo por vos como decís vos, sino por todas. Por todas. Las que la pasaron por eso o padecieron ese tipo de comentarios. Por todas. Por todas y por las distintas... por los distintos escenarios en los que se desarrollan las violencias. No soy jueza, no soy abogada. Claro. Simplemente defiendo mi ideología y yo al término del día soy lo único que tengo. Yo me tengo a mí misma y yo voy a pelear por mí misma hasta el fin de mis días. Claro. Hasta el fin de mis días. ¿Y esta fue la vez que más te sentiste humillada? No. ¿Avergonzada o...? No, no, no. ¿Te pasó varias veces tu carrera de esto? Me sentí impotente. 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 Eso fue. Ese fue el sentimiento que... Sí. ¿Por qué uno tiene que poder decir del otro de la manera en la que lo dijo? ¿Por qué uno tiene...? ¿Por qué? ¿Por qué el otro que está mirando del otro lado permite que ese tipo de situaciones sucedan? ¿Por qué tenemos que permitir que nos gusten ese tipo de cosas? Claro. O sea, ¿nuestra mente cómo está? Sí. ¿Será que nos hicimos alguna vez esa pregunta? Y debe ser, porque es complicado. A veces, en los medios a veces es muy normal, ¿verdad? Decirme, ah, es Fabi y la copia a Simone Villar, ¿verdad? O Fabi y tal cosa, ¿verdad? Pero diferente... La manía. Sí, es decir, es lo que dijeron de vos, ¿verdad? Es fuerte. No solamente de mí. Yo hablo de todas las mujeres porque mismo hayan hecho lo que hayan hecho de sus vidas. Es tu vida. Es tu vida. O no, es vida de ellas. Cada quien, en teoría, vivimos en un país libre e independiente, en donde, en teoría, cada uno o cada una puede tomar decisiones porque cree y considera que dentro de sus facultades mentales es lo que uno quiere hacerlo. Claro. Y muchas veces también lo hace por una necesidad, por diferentes factores. ¿No sabes también qué puede pasar por la cabeza de cada chica ahora? Claro, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Sí. ¿Vos te arrepentís de muchas cosas que hiciste en tu vida o no? Realmente no. ¿No? No. Me encanta. No me arrepiento. Sí, me encanta. No me arrepiento porque... Todo fue para aprender, todo fue para crecer. Todo fue para crecer, todo fue para aprender, fue el camino que tuve que transitar. Amo cada una de las etapas que me llevó hoy a estar. Inclusive, hoy sentada hablando contigo. Sí, claro. Porque gracias a todo lo que yo fui, pude conocer lugares espectaculares, pude tener contratos inimaginables. Claro. Lo que muchas sueñas vos tuviste. Sí. Yo toqué el cielo con las manos y siento que todavía el cielo lo toqué con las manos y puedo vivir en las alturas también, sí. Todavía puedes dar mucho más. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y te falta por cumplir el sueño en tu vida? Bueno, primeramente quiero poder terminar una carrera. Tengo varias carreras a medio terminar. Nunca terminé mi último año de las distintas carreras que ya tomé. ¿Por qué te aburrías? No, porque siempre tomé como primera opción algún trabajo, sí. Siempre fue mi primera opción, mi trabajo. De hecho, que mi trabajo siempre es mi primera opción para todo. ¿Antes que el novio? ¿Cómo? Hasta antes que mi familia. Bueno. Sí. Eso es bueno saberlo, ¿verdad? Una mujer recibida, sí. Hasta mucho antes que mi familia. Fue una etapa que me dolió muchísimo. Tenía que ser así para poder ser lo que hoy soy. Claro. Pero hoy me lleva a lo que yo soy, me lleva a vivir momentos extraordinarios con mi familia. Claro, tú tienes que dejar ciertas cosas para ganar en otras. Sí, para ganar en otras y hoy poder vivir la vida que muchos... Sueñan. Sueñan o gustarían de tener. Claro. No lo tengo todo. Pero casi, pero casi. Pero me da para vivir una buena vida y darles una buena vida a las personas que... Claro. A mis familiares. Claro, todo sacrificio costó, pero fue por algo, ¿verdad? Pero fue por un bien. Fue por eso, por el bien de tu familia y tuyo. Un bien necesario. Sí. Alguien tenía que hacerlo. Sí. Y fue duro tomar esa decisión de dejar atrás todo para triunfar en esto. Sí, porque tenía 17 años. Ah, muy chiquita. Muy chiquita. Sí. Situaciones muy complicadas, pero nunca tuve un mentor o una mentora. Nunca tuve un ejemplo. Siempre... Ah, pero si, Héctor Ramos decía que fue tu creador. No, Héctor. No, mentira. Saluda, Héctor. Yo, yo, bueno, realmente Mistanga me catapultó. Mistanga fue, ¿verdad? Mistanga me catapultó. Sí, fue Mistanga. Hay que admitirlo. El diario popular y Mistanga, no sé si podía dar nombres. Sí, acá no hay problema. Bueno, me catapultó. Claro. Bueno, con la cual llevamos una relación también muy buena con ellos seguro todavía, ¿verdad? Bueno, actualmente llevo una buena relación con ellos. Sí. Siempre mis salidas de cualquier lugar fueron polémicas. Siempre. No sé por qué es algo, es... Yo creo que esa es una parte de mi vida que me gustaría poder mejorar. Claro. Deberías esa parte. Deberías, porque siempre termino siendo como la conflictiva, pero no. Sí. Cuando... Lo que había pasado en mi época de Mistanga, con Popular, y después me alejé como cuatro años, hasta llegar el día de hoy nuevamente a poder tener un... Destaque del diario. Sí. Sí, un destaque del diario. Porque es súper importante estar bien con los distintos medios escritos también. También, sí. Sí, es súper importante. Más con lo que más se lembra. Sí. Y yo tenía una actitud súper... Una actitud súper... Súper... Ególatra. Rebelde. Sí, rebelde. Rebelde. Sí. Era una indomable... ¿Vos creías que vos podías llegar sola? Yo creía que nadie podía ponerme pautas. Claro. Hasta que, bueno, crecí y me fui dando cuenta que... En la vida hay pautas. Hay pautas y dando y dando. Sí, sí, sí. Y es complicado eso, ¿verdad? Darse cuenta de que creciste. Claro. Pero cuando uno se empieza a dar cuenta que uno maduró y uno va creciendo, es ahí donde uno pareciera ser donde siente la verdadera magia y empieza a sentir como que su vida empieza... O sea, que la vida empieza a tener otro sentido. Claro. Porque cuando somos jóvenes, te repito, somos irreverentes, somos... Nos creemos invencibles. Sí. Y queremos experimentarlo todo y queremos probarlo todo. Entonces, es ahí donde tendemos a equivocarnos. Tendemos a equivocarnos mucho. Mucho. Todos pasamos por eso, ¿verdad? Siempre, sí. Hasta que maduramos y nos tropeamos con la pared, un bortazo hasta que te diste cuenta la realidad, ¿verdad? Y benditos sean los que aprenden solamente aprendiendo de las experiencias ajenas. Porque yo me golpeé la cabeza. Ah, sí, yo también no te preocupes. Pero muchísimas veces, sí. Todo el mundo, sí. Todo el mundo nos golpeamos la cabeza mil veces, ¿sí? Hasta que aprendiste, ¿verdad? Hasta que aprendí. Algunos lo aprenden, ¿verdad? Como el caso del tipo de... Y hay personas que no. Sí. Pero bueno, ojalá que pronto aprendas, ¿verdad? Con tu caso, al menos que le dé un stand-by. Yo quiero solamente que él pueda encontrarse a sí mismo. Claro. Que pueda encontrarse a sí mismo. Si yo le tuviera enfrente a él, ¿qué le dirías? Le diría que lo perdono. ¿Le perdonas? Sí, lo perdono. ¿A la cámara? Le diría que lo perdono. Y lo mismo a la persona que dejó que esto se propiciara. Porque yo siento que dentro de él existe un gran ser humano. Dentro de ellos existe eso que los forja a cada uno como seres humanos. Siento que se desprendieron de mujeres seguramente maravillosas. Y lamento muchísimo por las situaciones por las que tuvieron que pasar para haber tomado ciertas decisiones en su vida. Y rencor y odio de mi persona con esa mochila no van a cargar. Y lo que yo vaya a hacer en cuanto a defenderme a mí y a mis derechos, voy a hacerlo porque debo de hacerlo. Claro. Pero no siento ningún... Nada de odio de ellos. No, gracias a Dios aprendí a despegarme de ese sentimiento. Sí, ¿verdad? Sí. Porque otra vez, uno diría, no, a lo mejor lo que quiere es venganza o quiere, no sé, quiere prensa, pero no. ¿Quién querría prensa con algo así, verdad? Realmente no. Eso es ilógico. Eso es ilógico, realmente. ¿Quién querría prensa con algo así como eso? Nadie. No. No, y más pasamos el Día de las Madres hace unas semanas. Hace unos días, perdón. Sí, el viernes, viernes. El viernes, sí. Sí. Entonces, nada, siento que podemos mejorar. Siento que la vida no se termina hasta que seamos mejores personas. Claro, ¿verdad? Y bueno, ojalá que la gente aprenda con esto, ¿verdad? Dios quiera. A ser mejor personas. Ojalá. Ojalá. Ser mejores personas. Ser más empáticos. Sí. ¿Y el novio qué te dijo de todo esto? Y mirá, él es una persona que se mantiene siempre al margen de todo. Siente que los problemas que se van desencadenando dentro de mi vida laboral, porque forma parte de mi vida laboral todos estos pleitos. Claro. Algunos desagradables, otros jocosos, otros simpáticos. Pero nada, él se mantiene siempre al pie del cañón. Claro. Una persona bastante madura. Y ustedes hablan mucho entre ustedes con el novio de Igora, por ejemplo. Esta pandemia nos ayudó a unirnos más. ¿Sí? Sí, nos ayudó a unirnos mucho más. ¿Y qué opina él de ser el novio de Igora, una de las mujeres más deseadas de este país? Y mirá, él hace como si las cosas pasaran de manera... Es una persona muy segura. ¿Sí? Ah, muy seguro. Eso es genial que sea seguro, ¿verdad? Porque vos siendo Fabi Martínez, ¿verdad? Lo que representás, a todos los perros pasan al lado tuyo y se vuelven locos, ¿verdad? Por ahí, quién sabe, él despierta en un celo, ¿verdad? No, es una persona súper tranquila. Es totalmente lo opuesto a mí. Ah, mira. Sí. O sea, que bueno, o sea, que congeniamientos. Polos opuestos. Subtraen, sí. ¿Y cómo te conocieron? Nos conocimos mediante un amigo en común. Fue para uno de los shows del interior del país. Ajá. ¿Un desfile? Era una fiesta hawaiana. Ah, mira. Sí. Ah, y ahí te conocieron. Y ahí nos conocimos. ¿Y cómo te encaró o fuiste vos? No, no. Porque vos sos atrevida. Después me invitó a... Y yo nunca tuve las agallas para encararle a alguien. Yo te veo como atrevida, como encaradora. No, vos sabés que yo soy súper respetuosa. ¿En serio? No, 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 no. Pero por ahí con un trago de más. Tomamos un trago. A ver, sí. Sí. Bueno, así pasa. No, soy súper respetuosa. ¿Soy súper respetuosa? Sí, soy súper respetuosa. ¿No se fue él el que te...? Sí. El que me avanzó. Ay, ¿cómo fue? Después yo fui dando las posibilidades. Claro, siempre. Como si fuese el primer día. ¿Qué dijiste? No, no quiero saber nada de vos. No. Nosotros siempre... Siempre hay que hacer la interesante primero. Claro, pero... Pero como yo hablo, hasta por los codos. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, ¿le gustó eso? A lo mejor le gustó eso. No sé. No sé realmente qué fue lo que le gustó de mí, pero... Por ahí me primó la vista, obviamente. Y pasamos por muchísimas cosas, pasamos por muchísimas cosas que a cualquier pareja las hubiera separado, pero fue lo que al fin y al cabo terminó siendo nuestro... Lo que más le unió. Sí. Qué fantástico eso, ¿verdad? Las vueltas que había... Fortaleció todo. Fortaleció todo. Sí. O sea, que te sentís segura con él. Yo me siento segura. Sí. Realmente me siento... Soy una persona muy libre. Sí. Soy una persona muy libre y aprendí que el amor también es dar libertad a la otra persona. Claro. Entonces, si en el momento que él sienta que Fabio Martínez ya no pertenece a su vida porque puede pasar, pasa a lo largo de los años, porque somos una bolsa de hormonas o emocional, o físicamente dejó de gustarle, yo siento que formó parte de... formó gran parte de mi vida. Claro. Entonces, estoy preparada para si el día de mañana él no quiere, o si sigue queriendo, o si quiere para toda la vida. Claro. Ojalá que sea para toda la vida. Ojalá que sea para toda la vida. ¿Cómo tal después de eso? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Dale. Pequeño corte, sí. Pero antes quiero contar que la OPRAP tiene para vos, también pide ayuda para la gente que trabaja en medios audiovisuales, sí. Ahí puedes ver en las redes cómo ayudarlos con tu giro de una X marca, o también en una cuenta bancaria, o también haciendo un donativo. Claro, por supuesto, puedes enviar tu kit. Ahí ellos te explican muy bien cómo hacerlo. También puedes registrarte, sos parte de la audiovisual. Estás acá como fotógrafo, como camarógrafo, técnico, sonido. Bueno, registrarte ahí, que ellos van a ayudarte si estás pasando mal en esta pandemia, ¿sí? Bueno, pausa. A la vuelta hay mucho más. Aquí en Celebridades, no te muevas. Está presentando Celebridades, Oscar Santos Propiedades, una inversión inteligente.